Ya no hay nada No atormentes mi vida cuando veas que esté tomando Si ya bien tú lo sabías que eso a mí me hace feliz Me conociste borracho Y borracho he de vivir De lo que pasa contigo yo no lo puedo entender Si hasta que tú eras mi novia no te importaba el beber Pero ahora que eres mi esposa Me tienes que comprender Que vaina con las mujeres No pueden verlos conformes Cuando no molestan jode Pero amigos no se asombren Porque mujer que no joda Mujer que no joda es hombre Pero que vaina contigo Si jamás te importó mi forma de ser Borracho y enamorado Pero además de decirme Diz que no puedo tomar No puedo mirar a otra Mucho menos irle a hablar Si hasta con mi propia sombra Tú me has llegado a celar De lo que pasa contigo Yo no lo puedo entender Si hasta que tú eras mi novia No te importaba el beber Pero ahora que eres mi esposa Me tienes que comprender Mujer que vaina con las mujeres No pueden verlos conformes Cuando no molestan jode Pero amigos no se asombren Porque mujer que no joda Mujer que no joda es hombre Mujer que no joder Mujer que no joda es hombre Mujer que no jode Gracias.